Suprimos allá compadre, que es lo que es Ya usted sabe, apoya a los suprimos acerca de nada Activa la campana mi gente Activa allá Activa allá, mire está haciendo la real pesca, míralo allá, mire Mire como está siempre allá, está atento porque hay Un monstruo ahí que le está picando Pesca, 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 amigo, pesca, pesca, pesca Ay, 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 ay El animalito compadre Míralo, ahí el primo allá El Edwin Los peces de gato, hay tibu Se están ativando los peces de gato, muchachos Se la agarró nuestro primo Suéltelo primo Pavela, suéltelo Le llamamos Lippi Ay, 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 ya se está comiendo la vaina como ven Suscríbanse al canal, quieren like